Amigos de Esto es Béisbol, me da muchísimo gusto poder saludarle, soy Alejandro Campos, los saludo en esta entrega para Posta Deporte y un programa que desde hace rato queríamos hacer, yo soy de los que creo que con el paso del tiempo siempre tengo ganas de retomar y volver a encontrarme con mi compadre Pliego Villarreal, porque platicamos de todo y hasta de béisbol, compadre, me da muchísimo gusto el poder saludarte, ¿cómo estás? Bueno, pues compadre, este número uno es un placer y es un honor estar otra vez, pues acá has de cuenta hablando ya contigo, o sea, ahora estamos en Posta, que es pues algo nuevo. Yo creí que ibas a decir en pólvora vos y ya nada. Eso, luego hablamos de eso, no, pues es un placer como quiera. ¿Cómo ha estado, compadre, cómo ha estado? Nos mantenemos en contacto, yo te sigo, tú me sigues, ahí vamos, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo ves a los Dodgers? ¿Cómo ves el béisbol? ¿Cómo está la tocada? ¿Cómo viene la próxima gira? Ya se abrió. ¿Cómo estás en este momento? Ahorita, gracias a Dios, ya vamos a tocar este fin de semana, vamos a tocar rumbo a Chicago, este, vamos a tocar con la raza esta, los de Molotov y Kinky juntos. Ok. Que se ponen, esos bailes se ponen bien agresivos y bien locos con la gente, empiezan a bailar como unos pinches loquitos, ¿no? Eso va a ser ese sábado y luego ya regreso a Monterrey y luego octubre vamos a tocar allá a California otra vez. ¿Qué? Ya andamos tocando allá. ¿Tocas un solo día en Chicago? Sí, exactamente. ¿Qué cae? ¿Sábado? Es un sábado. O sea, no hay manera. No. Digo, ya sabe la gente a dónde voy. Ya está arreglado todo el business ahí. No doy cuenta que regreso acá hasta el martes. O sea, entonces, ya checaste. Y el lunes huevo en los Cups el lunes. O sea, ya checaste tú. Ya. Lo primero que haces, antes de checar tu bajo, que esté bien, antes de checar el que vayas a llegar al concierto, checas el rol de juegos. Exactamente. Y luego había uno. ¿Quién juega? ¿Chicado contra quién? Con rojo de Cincinnati. Ah, esa va a estar muy buena. Exactamente. O sea, ahorita Cups ya lo desmantelaron todo y me da mucha tristeza. Pero no veamos a los Cups, veamos a los rojos. Más adelante, no te adelantes, compadre, porque más adelante vamos a hablar de eso. Agua. Del wild card. Cuidado con rojos. Oye, del wild card y de lo interesante que se pone, porque los Dodgers, los padres, abajo de San Francisco, tienen más ganados que los otros equipos líderes de la división. Y por eso lo del comodín. Ya lo platicamos más adelante. Claro. Entonces, tú vas a ir a tocar, pero ya estás preparado con lo del béisbol. El lunes. Ok. Compadre, ¿de dónde, qué fue primero, el béisbol o la música? A mí me llegó, yo creo que yo tenía como unos ocho años, que a mi papá le encantaba mucho el béisbol, ¿no? Él, o sea, aficionado a los Yankees. Le da a los Yankees, mi papá. O sea, a mí los Yankees siempre ha sido un equipo que nunca me ha gustado, lo odio realmente. Pero así tanto. Ah, el equipo, ¿no? Fíjate. O sea, no los jugadores. A ver, déjame decirte, todos los veteranos, o una gran parte, por no decir todos, y en eso incluyo a mi papá. Claro. O sea, tu papá, mi papá, son Yankees. Machín. Pero los que, la descendencia de ahí, no le vamos a los Yankees. No, no. O sea, como que somos, como que somos contras. O sea, tu papá me dijo, es que yo a ti, en vez de llamarte César, ibas a llamarte Yankee Stadium. Te lo juro, por Dios, que sí me iba a llamar yo. Y mi mamá le dijo que no, estás loco. ¿Sabes que un hermano mío, mi papá pensó ponerle Reggie? Pero le decía, pero papá, va a ser Reginaldo. O sea, Reggie es el, así le dicen. Reggie Campos. Reggie Campos. Pero está bueno, ¿eh? Sí, pero no le van a decir Reggie, le van a decir Reginaldo. Sí, la raza es muy valiada acá. Entonces, digo, pero no había mucha variante. Mi papá se llama Luciano. Le va a llamar Cándido. Entonces, así como que de esos nombres de telenovela de antes. Sí, Cándido y Piego, mi papá. Entonces, pero mi papá se salió con la suya porque dijo, bueno, no le pongo Reggie, pero le voy a poner Ronaldo a mi hermano mayor. Y pues no por Ronaldo el futbolista, ¿verdad? Sino por Ronnie Camacho. Ronnie Camacho. El gran jombronero que disputaba con Héctor Espino en aquellos tiempos. Está bueno ese nombre también, a mí me gusta. Sí, pero en aquel entonces. O sea, era demasiado llamativo. Era Rolando, Rolando. El Ronaldo casi no existía. Ajá. Pero pues mi otro hermano se llama Omar. Y de pronto le pasó por la cabeza a mi papá. ¿Te acuerdas de Omar Moreno? Sí. Aquel jardinero de los piratas de Pittsburgh, de la gran familia. Bueno. O sea, que la vida va por ahí entre esto. Por el béisbol. A mí me pusieron a Alejandro, pero yo creo que porque les gustó y no tiene nada que ver con el deporte. Pero bueno, estamos platicando con Piego Villarreal, bajista del grupo Kinky, a quien no necesita ni presentación. Lo hago solo por el trámite. Y entonces, compártelo, platicábamos. El béisbol, le doy cuenta que llegó a mí antes, desde mis ocho años, ¿no? En la casa siempre había puro béisbol. Puro béisbol en la casa. En la televisión, en radio, hasta eso. ¿Aquí en Monterrey o en alguno de los...? En Monterrey, Nuevo León. En Monterrey. No, no, alguno de los... Nuevo León, acerque en Monterrey. Ok. Y pues, le doy cuenta, puro béisbol, béisbol, béisbol. Y eso, le doy cuenta, pues me encantó muchísimo a mí el béisbol. Pero, ¿qué referencia principal que recuerdes de aquellos años tienes de béisbol? Los Mets, yo creo. ¿Los fabulosos Mets? Los Mets de este... ¿Tom Sieber? De Osa Gary Carter. Ah, ok. Un poquito. De Howard Johnson. ¿Ochentas? De Dysra. Exactamente. ¿Ochentas? De Strawberry, Mocky Wilson, el Dr. Gooden. Dr. Gooden. El vato, cuando llegó a debutar, de que gana, o sea, le doy cuenta, como 20 juegos, pues. Sí. Y llegó el bateo, de cuenta, como rookie, pum, de que 20 juegos y la fregada, todo ese rollo. Eso fue en el 85, parece, lo de este juego. O no me acuerdo muy bien. Un poquito después, porque el 86 es la serie mundial contra las medias rojas de Boston, aquella famoso, el famoso horror de Bill Buckner. Y cuando... Qué feo, ¿verdad? Pero bueno. Es otra historia también. Pero bueno, esos son los meds del 86 y luego despuesito vienen los de estos de Carter, pero más o menos ya andaban algunos por ahí. O sea, andaban ya rozando. Y andaban algunos peloteros debutando por ahí, pero después, digamos que... Peter Hernández. Llegan esos mediados de los 80s, por ahí, que luego ya los conocimos más, 88 en aquella serie contra los Dodgers. Exactamente. ¿Te acuerdas? Exactamente. Entonces. Entonces, no, pues antes era de... Ya, no, pues los... ¿Cómo se llama? Mets y que los Mets y que los Mets. Y luego de eso, yo me voy a vivir a Los Ángeles en el 2002, ¿sí? Y me enamoro de, pues ya de los Dodgers, ¿no? Pero chaqueteaste entonces, compadre. Pues, pues sí, sí, pues la verdad sí, ¿no? La verdad que sí. O sea, tu equipo era... Es que llegas... ¿Tu equipo eran los Mets? Los Mets eran mi equipo antes. Y forever Dodgers Club. Desde el 2002, llego yo a vivir allá en Los Ángeles, California, y desde que llegas tú a esa ciudad, de que vas a ver siempre... Donde dices ahí, Think Blue. Alguien vas a ver, te doy cuenta, o la gorra o el jersey. Ah, ¿dónde vayas? A una cantina, a un bar, o sea... Oye, puras iglesias, ¿sí? ¿Te salió lo loco para este proyecto acá? Oye, pues una cantina, un bar. O sea, a la plaza también, ¿no? Claro. Al mall, la fregada, todo ese rollo. De que vas a ver a huevos siempre un vato con la gorra. Y yo decía, oye, ¿para qué es demasiado azul este pedo, no? Y de ahí ya me ganché como pinche charal. Porque si yo le cuenta, oye, fan, machín, desde ese año, pues más o menos, 2001, 2002, por ahí. De hecho, la gente te conoce, la gente del béisbol, te conocemos y te conoce a nivel nacional, internacional, como un gran aficionado a los Dodgers. Pero muchos tal vez no sepan esta negra historia que tienes, compadre, porque yo no me la sabía. Y todos tenemos un negro pasado. Claro, claro. Y a mí la verdad, no es una... Así que, ay, me da vergüenza de los Mets. Claro que no. Me hubiera dado más vergüenza irle a los Yankees. No, bueno. Ahí sí, para que digas, yo nunca diría nada, no, 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 cállate, no digas eso. De los Mets, sí, pues es, o sea, pues es un equipo muy bueno. O sea, ahorita andan ahí ya más o menos ya con... Batallando, batallando. Exactamente con lo que hablamos. Pero a mí, fíjate que a mí, yo no le voy a los Yankees, siempre lo aclaro. Yo no le voy a los Yankees, pero me gusta mucho la organización, me gusta mucho su ropa. O sea, yo puedo tener, yo puedo tener el, no sé, cinco jersey de los Yankees. Y no tengo de los Dodgers, no me tengo unas camisetas, unas gorras, tengo tres gorras, o sea... ¿Y le vas a los Dodgers? Sí, claro, no, 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 toda la vida. Pero en el baseball... Es chistoso, sí. Me gusta mucho la ropa de los Yankees. El uniforme está muy bonito. Todo, todo lo que tiene que ver con los Yankees. El lobo también es de los más hermosos que hay. Todo, 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 todo. El lobo es muy bonito, el Yankees, sí. Pero, pero, yo, si hay algún equipo de los que yo le voy en fútbol nacional, internacional, en béisbol, en canicas, en el americano con los vaqueros de Dallas, o sea, yo sufro con los Dodgers, con los vaqueros, con esos equipos, híjole. Yo, yo... ¿Se siente bien machino? Imagínate que me tocó, que me, que me tocó la serie mundial, la más reciente, o sea, después de tantos años, compadre, estamos hablando del 88, el último título, me toca encerrado, con un ojo abierto y uno cerrado, ahora con esto de la, de la pandemia, tirado y viendo... Estás enfermo, mami. Sí, y viendo así a los Dodgers. Hice un esfuerzo para sentarme en un silloncito que tenía yo ahí en, en el cuarto cuando estaba aislado. Sí, pues, encerrado en la cárcel. Yo, yo soy un sentimental para muchas cosas. Sí. No, no te voy a decir que lloré, porque no lloré, pero estaba muy emocionado, solo, mi esposa abrió la puerta, estaba con medio cuerpo adentro y medio cuerpo afuera, con su cubrebocos todo, acompañándome y yo con una emoción, viendo campeón a los Dodgers, con ganas de, de gritar y de expresar, estaba tan cansado que no podía, que no podía hacerlo. No, fíjate que yo esa vez me enfermé de la, este, ¿cómo se llama esa pinche enfermedad que te duele aquí? Pero tuviste oportunidad, pero tuviste oportunidad de ir a la serie mundial, yo no. Sí, ya doy cuenta de que yo voy en la ciudad, pinche, manejando ocho horas o diez horas, hice... Te la pusieron aquí en Arlington. En Arlington. Dije, no, pues, tienes tu máximo balanza. Pues, ya veo, el, este, ¿cómo se llama? Dos, haz de cuenta juegos, los dos juegos, y ya me regreso. Y de regreso como que me empezó a doler aquí. Dice, ¿por qué me está doliendo? Es algo muy horrible para mí. Y llego, pues, ya a ver, este, o sea, ya la enfermera y dice, no, compadre, es que andas, o sea, andas, haz de cuenta con ese... Mucho de nervio. El nervio, el nervio. El nervio, la colitis. La colitis. Da por el nervio. Medio espantoso. O sea, a mí, haz de cuenta, en mi vida me había dado a mí ese rollo. Nunca me había dado. Ni antes de salir al escenario. No, hombre, qué fregados. Haz de cuenta que llegué hacia el hospitalito y la chingada, aunque la señora me fue a tocar y dice, no, hombre, andas lleno de gases. Me dice, andas bien nervioso. Pues, sí, estoy bien nervioso. Ya le están ganando. ¿Qué le dijiste? Deme una caguama. Me hago algo, por el amor de Dios. Y, pues, ya quiero ya campeón. Me voy a salir. Soltaste el cuervo. Vamos a ver ahora esa temporada. Ahorita hablamos de eso. Ay, ahorita hablamos de eso, pero hay muchas, muchas... Entonces, nos regresamos una vez más. El béisbol fue primero que la música. Sí, señor. Y, de pronto, ¿cómo llega la música a ti? Empecé a montar yo aquí en Monterrey rodeo y vi tocar a los grupos acá regionales, ¿no? Y de ahí te doy cuenta que me gustó mucho ya la música. Mucho más que antes, ¿verdad? Dije, no, pues ya voy a tocar como estos señores. Pero tú ya tocabas algún instrumento. Yo no tocaba nada todavía. O sea, nomás... Ah, me gusta la música. Los veo y yo quiero hacer... No, pues ya más o menos... ¿Cuántos años tenías? O sea, había una mucha guitarrita así que tocaba. Yo creo que ahí tenía 17 años, por ahí. 17, 17 años. Ok. Empecé a tocar con otros, este, ¿cómo se llama? Digo, ya grupos acá en Monterrey. Y en un show de la UDEM. O sea, eventos de ellos que hacen, ¿no? Sí, sí. Haz de cuenta de que ya voy a tocar yo y me ven... O sea, los de ahorita, pues, donde yo estoy tocando. Los de Kinky. Exactamente. Haz de cuenta que me ven y dicen, oye, vente. Te escautearon. Para utilizar un término de béisbol. Haz de cuenta que era un tryout, el festival. Necesitaban ayuda en este... ¿Cómo se llama? Elche el primer bate, robabases. Y ya vi que te pelaron feo, compadre. Lo pusiste ahí y, ¿sabes qué? Tengo que decirlo. Me parecía... Sí, 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 fue así. Mucho bien me agrada. Mucho bien me agrada. Bueno. Y ya empecé a tocar, ya se de cuenta ahí en ese evento. Y llegan a verme estos vatos. Y dicen, oye, no, pues, vente con suerte a tocar. Y yo, o sea, ¿dónde? ¿Qué? No, pues, eh... Viene siendo ahí una banda nueva. Pero le dijiste, espérame, pero si yo soy... Pero yo soy ranchero, ¿no? Les dije, pero si yo soy... Grupero, regional, norteño. No pasa nada. Y dije, no, pues voy a verlo, ¿no? Y tocaron esa vez en un lugar, aquí en Monterrey, en donde han tocado todos los grupos de aquí, ¿no? El Iguana. Ese lugar aquí es... Ahí se hace cuenta, ahí con hoy aquel Monterrey de Nuevo León. Sí, sí, sí. Y donde han ido a tocar todos. El que yumbo, Café, Gran Silencio. Todos han tocado ahí. Y ya fui a hacer cuenta a verlos, y me gustó mucho. Y dije, oye, pues, ¿esta madre qué es, no? Digo, o sea, había un ese, ¿cómo se llama? DJ set, y luego había un pinche tecladito, o sea, la batería caparado, bla, bla, bla. ¿Pero qué te decían? ¿Es pop? ¿Es rock? ¿Es disco? ¿Es qué? Pues, se hace cuenta como... ¿Cómo se llama? Danza, se hace cuenta acá electro. Sí. O sea, una mezcla ahí... Sí, pues, una mezcla se hace cuenta acá en la pinche licuadora que haces una salsa y que te sale todo. Así era. Y digo yo, no, pues, vamos a tocar. ¿Cómo? No, pues, vente acá al ensayo. Y ya voy ahí al ensayo, y ya empecé a tocar ya con ellos, ¿no? Yo me acuerdo, en la época esa, yo andaba yendo a la UR. Ok. A mí la escuela nunca se me dio, la verdad, ni me gustaba mirar la escuela, para nada. O sea, no se llevaban bien. Yo lloraba, desde cuando ya escuchaba, desde cuando ya escuchaba, así a mi mamá, arriba corazones, y esa canción, esa cancioncita, cómo me caía bien gordo, ¿no? Desde cuando ya escuchaba, ahí viene mi mamá y me saca a tocar, arriba corazones. Antes de que te levantara, tú ya estabas despierto de manera automática, esperando la guillotina. Yo lloraba, decía, ¿por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo, o sea, ir allá sentarme, a ver un vato regañándome. Si voy a ser músico, ching. Yo dije, no me gusta a mí este rollo, y pues a empezar a tocar, y luego... Pero no eres músico de escuela. No, yo soy más de calle. Sí, ya se cuenta, calle y la verdad. No, nunca fue a la escuela de música. ¿Cómo aprendiste a tocar? Ya oído, haz de cuenta, puro oído, puro lírico. Con amigos también haz de cuenta que me daban tips. Pero ahora que eres bajista, ¿puedes tocar la guitarra? Sí, también. O sea, ¿guitarra, bajo? La guitarra, bajo. Vigüela, puedes tocar, o sea, todo lo que... La vigüela también me ha aventado todo. O sea, lo que es la del mariachinol. Es una guitarra chiquitita, sí, sí. O sea, y nada más eso, ¿tocas o tocas otros instrumentos? No, más eso se puede tocar bien. Ok. ¿Ya lees música o todavía no? Nunca me gustó a lo mejor leer música. No, no sé, no me interesó nunca. Esa es la palabra. Ok, tú eres de que échame. O sea, yo soy más el feel, ¿no? Sí. Que es muy diferente a... O sea, digo, ya llegarás de cuenta y vino y estoy, no, pues esto vas a tocar. Ah, bueno, estás tocando. Digo, pues hay mucho respeto para esa gente. Claro. Digo, pues no le voy a decir que no. Nada más a mí nunca me llamó así, o sea, esa tensión. Pero si te dicen, oye, aquí está esta partitura de la canción que vamos a tocar de esta, ahí, o sea, si la puedes sacar de ahí o mejor que te la tararé. O vengo hasta mañana, mejor. Déjenme hacer la tarea y luego ya llego. Entonces, bueno, entonces así es como, es como, ¿quién te regala tu primera guitarra, tu primer bajo? Mi abuelito Oscar en Paz Descanse. Él me regaló ese bajo que yo tuve hacia el principio, fue yo creo como en el 98, 97. ¿Lo conservas o ya no? No, está en la casa. Ah, o sea, lo tienes ahí, o sea, en el Salón de la Fama. Ahí está en el Salón de la Fama. Ese es un pincho, a dar de cuenta, Hall of Famer, ese bajo. Sí, sí, ahí en la esquina, ahí, guardado. Guardadito, está colgado. Ok, entonces, empiezas la música, el béisbol, ¿cómo relacionas la presión, la emoción, la adrenalina, al nivel que quieras? Porque tú juegas béisbol a un nivel amateur y el otro es profesional con un monstruo de... Pero, ¿cómo se puede relacionar la adrenalina, la emoción del béisbol música? Fíjate que yo, en las dos cosas, haz de cuenta, o sea, digo, yo llego y me rajo la madre, ¿no? En las dos cosas. En el, en el, ya haz de cuenta, cuando yo voy a tocar, o sea, digo, yo ya llego ahí al escenario y yo lo doy todo, ¿no? Todo lo doy arriba del escenario. A la gente que va a verte. Eso, o sea, eso sí, haz de cuenta siempre y es una pincha energía. Digo, o sea, a ver, a la gente acaba y la noteando y la fregada. O sea, a mí ese pedo me da, haz de cuenta, como un huete, un fumo acá para arriba, ¿no? Pero en el arranque, pero en el arranque. En el arranque. No estás así de que, ay, quedado en el nervio. En el arranque a mí me da diarrea, compadre, me da ganas de volví. Me da tos, me da... O sea, muchas cosas, desde por semanas de tocar. O sea, ya después de que dice el player, play ball, vámonos. Vámonos. Te sueltas y ya fluye. Y ahí ya haz de cuenta que ya se me quita todo. Exactamente. Ya la onda esa, ya se me empieza a quitar todo, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Cuando voy a jugar yo béisbol, desde un día antes, ni me desvelo, ni voy a tomar. O sea, a lo mejor es que me echo dos o tres cervecitos nomás, ¿no? Y ya haz de cuenta de que yo le guardo, yo hay un respeto mucho a él, este béisbol. Ya madre. Es una religión para mí, el béisbol. Y en la cuestión de la música, platícame, platícame algo que tenga, que haya tenido que ver música, béisbol, que saliste del parque, te fuiste al escenario, o del escenario te fuiste al parque, o alguna cosa que te haya ocurrido así, como anecdótica, de lo que haya pasado en eso. Cuando yo jugaba en LL, ya de cuenta de béisbol, la de Los Ángeles, California, hicimos de que una gira, larga, ¿no? Y yo llegaba a LL, ya de los Ángeles, llegaba el día domingo a las 10 de la mañana. Y llegué, o sea, de cuenta de que he hecho garras y ya me a jugar béisbol, y no fui a jugar béisbol. Llegué, y puse bien mal, o sea, de cuenta que ya juega, digo, pues es que andaste que desvelado y la fregada, todo ese rollo, ¿no? No, hombre, chingo de errores, me puncharon como cuatro veces, he hecho garras, dije, pues hay que descansar también, digo, pues hay un respeto para el juego también, ¿no? Digo, pues no vas a llegar acá, sí, me la puse, me la puse súper mal, no, no se puede. No, el béisbol te pone en tu lugar. Pero feamente. Y ahí le dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo ya cuando voy a tocar, doy cuenta que voy a regresar y voy a descansar y no voy a jugar ese día, pues porque voy a llegar a hacer ahí, pues un pinche papelón, ¿no? A lo mejor ayudas más echándoles porras. Claramente. Entonces ya ahí, pues ya como que ya lo supe dominar más ese, ya quiero jugar, ya quiero jugar, ya quiero jugar. O sea, todo a su tiempo. A su tiempo, de cuenta que no lo empujes. El que seas un tipo metido de exitoso en la música con tu grupo, con tus compañeros, el de pronto ver un escenario, veía la fotografía esta del Foro Sol, no sé cuánta gente había, mil, estaba lleno, abarrotado, vive latino. Pero, ¿cómo te hace eso que no te vueles, compadre, para de pronto decir, seguir siendo el mismo chavo que llegas a San Nicolás y a ponerte las garras y seguir siendo...? En el llano. ¿Cómo le haces para mantener ese equilibrio? Pues es que yo creo que ya uno ya, o sea, como se llama, ya ha vivido en este rollo, pues yo llevo ya tocando ya como 22 años con el mismo grupo, ¿no? O sea, a lo mejor, este, ya hace como 10 años que andaba acá en el pinche mamón, o sea, a lo mejor y eso ya pasó. O sea, ¿sí te llegó? Pues claro que te va a llegar. O sea, ¿en algún momento sí te trepaste al ladrillo, como decimos? Pues claro que sí, digo, pues porque estás de que en gira y de que yendo a todos los lugares y de que eres la persona del momento y que las fotos y la fregada y todo ese rollo. Y luego, pues uno ya más grande como que ya, o sea, digo, ya viviste ese rollo, ¿no? Ya, ya no es lo mismo, de que pere tantito, no, anda que no te abrazo, no, a ese pedo ya no jala. Pero sí llegaste a ponerte en ese plan de que, no, 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 ahorita no, eso. O sea, porque estaba, o sea, a lo mejor bien cansado, estaba muy pinche cruel, a lo mejor no me acuerdo por qué, pero sí hubo de que varios momentos donde pues le dije a ella, pues no sé, pues la chavita, no, no, mi hija, le digo, la neta, ando bien cansado. Y luego ahorita digo, digo, pinche vato mamón, ¿por qué haces eso? Pues no, no eres nadie, pues ni haces cuenta de que no eres un, es una pinche rat pit, o acá, digo, pues eres, o sea, eres raza, pues. Y de ahí ya, es mejor, es mejor. Voy a, voy a, voy a tratar de, no sé si haya en el mercado, fíjate, no sé si haya en el mercado, voy a tratar de conseguir una, un, yo antes coleccionaba las camisetas que traía Jimi Hendrix, Scorpions, algo. No hay una camiseta de pliego así que venga con el bajo de Kinky así, bueno, te voy a encargar una, te voy a encargar una, la M me queda bien, pero si es XL estaría, estaría mejor. No, porque en serio, yo anteriormente, siempre en mi época juvenil, las, las, utilizaba mucho eso, Iron Maid, ni cosas así. Y no, no, no sabía si, porque no la he visto, a lo mejor, a lo mejor es más fácil encontrarla, a lo mejor encontrarla en LA y no allá. Sí, bueno, te encargo una en la próxima, en la próxima gira. Oye, compadre, él, 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 lo de los, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero no lo puedo dejar pasar, lo del lanzamiento de la primera bola. Sí. O sea, yo no sé si hay alguien que pudiera tener el récord de lanzamientos de primera bola, al menos que conozco yo, tendrías que ser tú, compadre. ¿Cómo surgió eso? Tom y John, ya me hizo la Tom y John. La Tom y John es una operación que le hacen a los pitchers cuando ya se cansan después de haber tirado mucho. Bueno, ya la tiene en mi compadre. ¿Dónde fue la primera vez? La número uno que hice de lanzar la primera bola fue aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿Con los sultanes? Con los sultanes de Monterrey. Sí, yo creo que fue en 2009, puede ser. No me acuerdo muy bien. Sí, creo que fue como en 2009, donde jugaba Ricky Álvarez, aquí estaba. Ok. Puse el Buti y el Javier Alain. Pues ese equipo, ¿no? O sea, Robertson todavía estaba. Pero bueno, fue... Aquí fue. Y luego de ahí, o sea, ya los otros equipos ya como que me empezaron a hablar ya también, ¿no? Y de ahí, pues ya me arranqué como un loco de que tire, 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 tire. Y ya lo he hecho ya como dos o trece veces. Pero lo más impresionante es que también lo has hecho en parques de grandes ligas. En el liga, digo cuatro. ¿Tienes Wrigley Field? Wrigley. El... ¿Dodger? El de los White Sox. El de las Medias Blancas de Chicago. San Diego Padres. Los Padres de San Diego y el de los Dodgers, ¿no? Los Dodgers no, yo todavía. No, no has ido a los Dodgers, se están tardando. Es que yo hice un pedo también. No, bueno, pero se están... O sea, ahí necesitas, ¿eh? Ahora sí para que veas un Brad Pitt. Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant o alguien, pero bueno. Y los Mets. Llegará. Y los Mets. Sí. Llegate, los Mets. Llegate cómo es el... Cómo da vueltas el... El regreso a través del círculo. Cómo... Pero bueno, algún día llegará. Platícame esa anécdota del Wrigley Field. Creo que es Wrigley o el Medias Blancas de que tuvieron que ir a tocarte. Los Cubs. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues haz de cuenta que me marcan aquí en Monterrey, ¿no? No, yo andaba en L.A. No sé si cuándo me marcan a la casa. Oye, no, pues de que ya hablamos acá de los Cubs y la frjada. ¿Pero qué? Yo digo, me están hablando de los Cubs. No, pues que una invitación para que vengas a hacer ese pedo otra vez. La piche primera pichada. Yo dije, hijo, con los Cubs. Y ya haz de cuenta que, pues ya la mente ya empieza a dar vueltas, ¿no? Es, o sea, ese lugar es de los más antiguos que hay en Grandelieu. Tremendo, legendario. Ese campo haz de cuenta de que llegas y entras y huele a béisbol. Machín. Sí. Dije, pues claro que acepto. Le digo, claro que sí. ¿Qué onda? ¿Cuándo es? El día domingo a la una de la tarde parece que iban a jugar ellos. Dije, ok, yo llego desde un día antes. Entonces, digo, pues llego ya a calentar, o sea, a andar a gusto aquí en el cuarto. Llegué, haz de cuenta ya en los Cubs y la frjada. Ya en el hotel, haz de cuenta ya, perdón. Y digo, no, pues hoy haz de cuenta que le voy a bajar, ¿no? Y pues yo conozco ya demasiados amigos. Ya era de esa ayuda, fue allá en Chicago, ¿no? Y le empecé a marcar a uno, al otro, al otro, al otro. No, pues se empezó. Se armó la fiesta. Y se armó el pinche convivio. El fandango, empezó el fandango. Oye, dije, hombre, o sea, ocho de la mañana. Dije, a la madre. Ocho de la mañana. Me voy a el hotel. Digo, no, ahorita voy a dormir como dos horas, no tengo ningún problema. Y donde llame a dormir, empiezo a dar cuenta que me tocan la puerta. Y que el pinche teléfono timbre y timbre y timbre. Dije, no voy a contestar, pues, ¿quién me está marcando? O sea, digo, ya esa madre ya se dio cuenta que ya se me ha olvidado. Sí, sí. Ya se me había olvidado, ya ese rollo, ¿no? ¿Para qué ibas? ¿Para qué iba yo a Chicago? Pues, no sé. Y empezó a tocarme, fui a la puerta. Y luego abro y ya andaban ahí los de los cops. ¿Qué te estamos acá esperando en el lobby, señor? ¡Ginga, su madre! Ni me bañé ni nada, maestro. Me puse las botas, el pinche sombero y vámonos. Llegué a hacer cuenta y, pues, yo traía, pues, el pinche chorro de la pinche crudita, ¿no? Andaba yo con las palmas. Decía, hijo, por favor, necesito ir al baño nomás, le decía a los vatos. No puedes ir a ningún lado porque ya vas a tirar. Necesito ir al baño, le digo. No, vas a tirar, échame la pinche bola. Y ahora con ustedes, el bajista de aquí en Kiplego y arraga, la, la, la. Llego, pum, strike. No sé ni por qué he fregado. Y el strike está, ¡ay, la frega! Oigan, ahorita vengo porque voy al baño. Llegué al baño y ya hice todo y ya estaba como nuevo. La pinche crudita se me quitó, todo se me quitó. Y aparte el strike, digo, ya traía ya todo ese rollo, ¿no? Y ya dices, bueno, déjame. Ahora sí empezamos. Sí, sí, para. No, pues, esa anécdota, ¿sabes? Se cuenta algo que le digo que es mi corazón en el arma para siempre, para toda mi vida, ¿no? Si te dijeran, si te dijeran, ¿béisbol o la música? Es, es que fue una respuesta diferente todos los días. ¿Por qué? No, hay una respuesta. O sea, hoy, hoy, la neta, ya quiero y ya regresar a tocar así. O sea, se cuenta como antes, ¿no? Regresar a tocar a las giras otra vez como era antes acá en mi vida. Pero llega un momento en que las giras te cansan y dices, sí, quisiera ver béisbol. Quisiera hacer una gira, pero béisbol. Quisiera ir a jugar béisbol otra vez. Claro que sí, digo. O sea, a veces, acá, de estar acá, de estar tocando, que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y así estás, y llega un momento donde dices, ya me cancelo, ya me duelen los pinches chamorros, ya me duele todo el cuerpo, ya necesito ya descansar tantito y ir a jugar béisbol otra vez. Y que ya no quiero tocar, ya quiero jugar béisbol. Y luego al revés, ya no quiero tocar, ya me quiero ir. O sea, esas días de cuenta, tu pucha trampolícito para los dos lados. Pero si te dijeran, ¿qué es lo que llena más tu vida? La música. La música. Sí, los conciertos. No, los shows a mí es otro rollo. El estar en el escenario. Estar en el escenario y ver a la gente que ya baila y la fregada. O sea, ¿sí alcanzas a ver todo o se borra? Hay mucha gente. O como Kevin Conner haciendo en aquel, en el juego perfecto, de así que borra el panorama. No, cuando hay mucha gente, ya ves, has de cuenta, hay una masa nomás, ¿no? De que es así, has de cuenta que las olas como saltan. Y ya cuando vas a tocar y a otros lugares, ya más chiquitos, o sea, ya ves a la gente, ya ves ya los aspectos. Los rostros. Y los efectos cuando baila uno, cuando escuchan una canción, todo ese rollo. Sí, pero pues las dos cosas, está con madre para mí. Me encanta tocar con las dos cosas. Es el, es el, la música con pliego Villarreal, pero va de la mano, va de la mano del béisbol. ¿Tu ídolo en el béisbol? Yo creo que el que me gustó mucho desde que lo vi fue, al verán, Ricky Henderson a Ozzy Smith. Ricky Henderson y a Ozzy Smith. Estas dos clases me gustan mucho cómo jugaban ellos, o sea, hacían mucho show. El guante de, o sea, cómo se llama Ozzy Smith, la otra pinche velocidad de Ricky Henderson. Un día estábamos, un día estábamos solo como anécdota así, en el estadio Bush, en el estadio de los, de los cardenales. Le mando un saludo a mi compadre, Polo Asensio. Ah, un saludo, ahorita lo platicamos. El bato, ahorita anda viendo a los mariachis ahí en Tijuana. Traguía, lo vi con su, lo vi con, ganaron los mariachis, se mantuvieron con vida, no sé mañana. No sé, bueno, este programa salió hoy mismo, así que. Oye, a ver cómo les va. A ver cómo les va, se mantienen con vida. Están las series por el título del béisbol de la liga, de la liga mexicana. Los mariachis y los, y los toros y los leones que están a punto de cepillar a los diablos rojos del México. Y mi papá ahorita anda pensando, es que yo le voy a los diablos, decía el vato. Y sí. Sabes que yo también pensé una final diablos con, diablos con toros. A mí me parece una pandilla juvenil. A mí me parece una pandilla, pero. No sé por qué viene así tan bravo Yucatán. Pues es que también cuando están jugando con unas ganas, con unas ganas hasta ahorita, pero son siete y hay que ganarlos. Acuérdate que de pronto los toros estaban abajo con Aguascalientes 1-3 y de pronto regresaron. Es que hoy es clave hoy, haz de cuenta. Yo siempre he dicho que hoy, cuando estás en esas instancias, siempre hoy es el juego más importante del año para los dos. Hoy es el juego más importante del año. Pero entonces, ves a Ricky Henderson. Te digo que estaba un día en el Estadio Busch y le digo a mi camarógrafo, le digo, traes prendida la cámara. Ahora, estábamos afuera del elevador, ya dentro del estadio, afuera del elevador, pero con mucha gente, serie mundial, y mucha gente esperando tomar el elevador para ir a los diferentes pisos. Y le digo a mi camarógrafo, traes prendida la cámara. Me dice, sí. Le digo, bueno, sígueme el rollo porque no tenemos, no podemos perder nada de tiempo. Y en eso que me dijo, sí, volteo y le digo, señor, yo vengo de una ciudad en donde usted estuvo. Fue a hacer una clínica y ya, papá, papá, le platiqué. Le dije, es Monterrey. Dijo, oh, claro que sí. Le dije, ¿me puede dar un minuto de su tiempo? Me dijo, sí. Y empecé la entrevista con el señor. El señor, estamos con O.C. Smith. Y ahí, y me dio dos minutos, tres minutos ahí para platicar. Con eso, con eso había. Yo, si ya se cuenta, que yo cuando veía jugar a O.C. Smith y de que llegaba, o sea, se cuenta con las pinches maromas, ¿no? O sea, eso es show. Me encantaba. Como entraba. Y bien limpio el vato con el guante. Y esos momentos, tienes que aprovecharlos. Un día, platicando con la mamá de Ramiro Peña, me dice la mamá de Ramiro Peña, Alejandro, ¿tú no tendrás imágenes cuando O.C. Smith estaba, que vino a las clínicas y estaba dando autógrafos a los niños? Le dije, sí, sí, tengo unas imágenes. Dijo, chécalo, ahí está Ramiro. Y casualmente, como a mí me gusta, yo mismo edito. O sea, yo, mi cámara ufograba y toda mi vida, yo siempre edité mis archivos, mis reportajes, mis entrevistas, todo. Y entonces, guardaba, pa, 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 pa. Y que saco la imagen, y ahí está Ramiro con su camisita de los cardenales. Y como niño, y dándole a O.C. Smith la entrevista. Y luego Ramiro lo vio. Ese es muy bueno, eh. Ese está buenísimo. Y Ramiro lo vio, creo que ya lo debe de tener. Así estaba un día, ¿te acuerdas George Brett? Sí, cómo no. George Brett, ahora como directivo. Así estaba también un día y dije, tírate al agua, no le haces. Lo peor que te puede pasar es que te diga que no, vámonos. Y también conseguí esa, una de mis entrevistas que más también guardo con mucho, mucho cariño. Pliego Villarreal, béisbol y música para Posta Deportes aquí en Esto es Béisbol. Pliego Villarreal, béisbol y música para Posta Deportes aquí en Esto es Béisbol.